holi hoy estamos en un nuevo videito de roblox estamos en super dom spider si se dice asi no y estoy con loco o dis loco loco? loco ninja hello da como estas? general genovi cual quieres? bueno ya todo el mundo voto por la galaxia estaremos en el mismo equipo yo creo que si o no el verde tu cual eres? yo soy verde vale oh por dios que veo un rival no no ah vale don't worry ah mi hijo acabo de ver a un loco caer no 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 yo estoy aqui ah entonces no me fue a quien vi pero ah vi sin duda ah esto es compi es amiga mia vale que te pasa? que estas haciendo? matando a tus compis ah muy bien tu? ah igual matando compas de los tuyos o de los mios mmm pues digamos que mas que nada torres mato eh? me mato una de tus compadres ah que bueno ah muy bien como que que bueno si? se dice ay no que feo caso ay no que feo caso me mori te moriste? me caí sin querer queriendo amigo que paso? nada hola 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 ay dios ay dios me va mas fuerte tu espada que la mea obvio uy me caí porque mi espada esta fuertecita mmm yo nada mas te digo que tu torre se llamaba si ya la vi ah tome la mia jaja ay no la mia es la amarilla verdad? si 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 la tuya es la amarilla ay si es cierto pensé que la mia ya ya habia morido ya cayo ahora si no te lo puedo de creer en serio? si no te lo puedo de creer ay no hice algo que no el queria hacer bueno ni modo bueno el compa del rojo prefiro suicidarse vaya porque lo esta persiguiendo y se estruicito pues es que yo no se que haces tu pero esto es una guerra uy diosito si 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 yo ando aqui envaseandome a la gente pensé que ya estabas morido no es cierto sabes que en cuanto te municionen ya ya no vas a spawnear verdad? si 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 yo lo se ah que bueno que lo sepas que bueno que bueno pero si 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 pero no me ah que paso me saco volando alguien bueno me embotii que tristisimo si me embotiii como expecteo expecta no se puede expecta ah no si si ay no te creo me mato ya te moriste tambien? si ya me moli hola ah muy bien hola bueno yo aprovecho para mandarle un saludito y bechin su kokoro a emily a its rayito muchísimas gracias por traer la ropa del canal les amo mucho 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 muchísimo tu sabes que mucho? yo a mi a mi si 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 nooo a mi sonito el azul dana yo no era azul no yo no era azul no te eras rojo no yo era no es cierto yo era verde ah si es cierto te eras verde eso eso fue lo que yo dije si 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 akira tambien te mando un saludito y bechin tu kokoro muah te amo en que equipo estas? en el rojo vaya la traicion la decepcion hermano no te lo puedo de creer como? a su casa no puede ser esta posible donde estas? ahi? hola 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 ay te quedaste nada de vida voy a ir por ti fuertesimo no donde estas? muy fuerte manco ah bien ah vale que ha pasado? necesitas hacer esto ah amigo ya vi que viste? que viste? cosas cambios extraños que hay en mi que andas viendo cosas señora es que ya ves muy bien acaba de ver a alguien que hace eso tuviste eso tuviste eso tuviste ah fuiste tu? ah hola si ii jiji ay dios mio no se como te di eso bien pero bueno no tengo ni idea vale como que ya hay muchas arriba tratando de disparar ¿Tú crees? Sí Vale, 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 vale Se puede, se puede, se puede ¡Toma! ¿Cómo te di? No sé, me atravesé y me dio un cubo en el caso Así, así O sea, te atravesaste en la trayectoria de mi cohete Ajá, sí, sí, sí Muy bien Vale, eso hay que asombrar Cosas malas pasaron ¿Pasaron cosas malas? Vale, me tengo que ver Vaya ¡Uy, se me cae! ¡No te lo puedes creer! Me acaban de bombasear ¡Excelente! Toma Ah, muy bien Vale, esa torre Ya va Se llamaba ¡Se llamaba! ¡Loco! ¡Vas a perder! ¡Chule! ¡Loco! ¡Fuiste tú! ¿Qué cosa? Yo no he hecho nada ¡No te lo puedes creer! Es que hay un compi aquí que creo que ya se moricionó, ¿verdad? Sí, se moricionó el solo Y esa torre se va a caer Y esa torre se va a caer No sé para dónde aventé esto Creo que se fue completamente de lado ¿La torre o qué cosa? Eh, no No, mi misil Mi misil ¡Ay, no te lo puedo creer! ¡Vamos, compas! ¡Vamos, compas! ¡Sí, se puede! ¡Compas! ¡Por favor! Este compas que hay un martillote No puedo, no puedo pelear Me mutí ¿Te moriste? Bueno, o sea, me acabo de aparecer otra vez Pero ya me he muerto Vaya Pero disparen ¡Ay, no puede ser! No, ¿por qué nadie lo está atacando? Ya quedó un poquito Sí, pero ¿por qué este compas está aquí molestando? ¿Dónde está? Dime que ya se moricionó, por favor No sé, pero ahí te van los juguetes ¡Ah! ¡Loco! ¡Holi! ¡Ah, ni siquiera fuiste tú! ¡Ah, ya me morí! ¡Ay, Dios mío! ¿Quién es ese? ¡Sí! Ese me estuvo matando un montón de veces 31 veces mató, LOL ¡Sí! Te digo que me estuvo matando un montón de veces No, pues, no sé, alguien repro ¡Ay, Dios mío! ¿Todo qué equipo eres? Yo soy del equipo ganador ¿Sí, sí? Sí, sí, sí Vale, sí puedo, sí puedo, sí puedo ¡No puedo! ¡Ay, todos están viniendo por mí! ¿No te lo puedo creer? ¿Todos soy yo? No, no, no Había como cinco de diferentes colores De verdad No te lo puedo creer ¡Ay, quieta! ¡Ay, quieta! Vale, mira ¡Qué panchao! Nada ¿Te moriste? No ¿Y dónde estás? Por ahí Ah, muy bien Haciendo un poco de maldades ¿Por qué haces maldades? Porque me gusta hacer maldades Vale Que a los muertos aquí La pasamos muy bien Entre flores De colores Para hacer una fiesta Oh, 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 oh Loco Chuli Loco Chuli Chuli ¡Loco! ¿Dónde estás? Haciendo maldades Ya te dije Ah, yo también No te lo puedo creer ¿Por qué iré por mí Si no la estoy atacando? ¿Me explicas? ¡Me muero! Dudas Que jamás Responderemos ¿Jamás vas a decir ¿No dirás? No, pues no sé No, jamás Nunca De los jamás Serán respondidas ¡Ay, me mató el Nana! Pero yo no entiendo Cómo mata, eh Porque Me estoy matando con una bola A veces ni lo veo Y me mata Ah, voy Te lo juro No, si es que creo Yo no te estoy diciendo mentirosa No sé ¿Quién sabe? Me vamos a teoría ¿De qué equipo es el Nana del Rojo? Teo la otra Ay, no te lo puedo creer ¿Qué? Nada 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 de nada Dios Ese debe ser La cosa más resistente del juego Otra vez me mató el Nana Torre encima de alguien ¿Eh? Uy, qué disparo Que hay una torre encima de alguien aquí Muy bien Amigo, es de ahí Ah, esto te quema Órale Bien Va a su casa ¿De qué color es el Nana? Rojo, rojo, rojo Vale Ya hay que Buamasearlo Para siempre Solo espero No caerme yo No te creo No te creo No te creo No te creo ¡Loco me vas a matar! ¡No! Ya me mató No te lo pude creer Ay, Dios Dime que tú puedes No creo ¡Ah! Hay muchos cohetes aquí Vale Te estoy despequeando Aquí estoy Aquí estoy ¡Ah! ¡Déjame! ¡Cuchino! Solo tienen spawn No, no, no Al torre no Está aquí Está aquí en el piso El spawn Sí, sí, sí Ah, el spawn Ok, ok Sí Toma Ya Uy, pensé que te había matado No, no, no No le di yo Es que mientras tengan spawn Pueden seguir Viviendo Entonces tienes que darle al spawn Te estoy observando Te estoy observando Muy bien ¡Pero dale! Muy bien No te lo pude creer Pero me mató 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 Sí, pero siguen teniendo spawn Es que yo le estaba matando Pero no le estaba No, pues nada Qué Elfísima Pero bueno Nosotras lo vamos a ir dejando por aquí Espero que les haya gustado mucho este videíto Si fue así Denle like Suscríbanse en el botoncito rojo de aquí abajo Y pues nada Los quiero mucho Bye Adiós 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 Gracias por ver el video